La experiencia de la Policía Comunitaria en Brasil fue conocida esta mañana por parte de los alcaldes que forman parte de Comúres. El periodista de Tele2, Fidel Tolosa, tiene más detalles. Adelante, Fidel. Así es, Alex Pineda. Buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, las diferentes alcaldías y consejos municipales afiliadas a Comúres participaron esta mañana en la presentación de la experiencia Sao Paulo-Brasil en la implementación de la Policía Comunitaria. Al evento asistieron autoridades policiales, quienes señalaron que es de vital importancia la participación de todos los sectores vivos de la sociedad para resolver el problema de la seguridad, el principal problema, de acuerdo a lo que expresaron, que enfrenta nuestro país. Y es importante la participación de los organismos del gobierno y de la comunidad. Posteriormente comenzaron a utilizar la prevención, que es tan importante y también es acompañada por una represión un poco menor. Y yo sigo insistiendo que los alcaldes solamente somos preventivos. Este trabajo va a ser más en conjunto, PNC, y tal vez con los CAM, que tienen las diferentes alcaldías, porque no todas las alcaldías tienen esta experiencia, y a la vez involucrar a los mismos vecinos en proyectos. La experiencia de la Policía Comunitaria de Sao Paulo-Brasil, de acuerdo a las autoridades de ese país, ha dejado resultados positivos. Fue en dos años que resolvieron ellos su problema de la inseguridad. Las autoridades de nuestro país señalan que es de vital importancia y que progresivamente esto podría dar los resultados esperados. En nuestra emisión de las 7 de la noche ampliaremos esta información. Con esto, retorno a los estudios.